No es mentira o de verdad, dime tú. No, chicos, pero es que llevan tiempo con el hate del Boricua, el Boricua, y tú comparando con los Boricua, que si... Que si Faye es el nuevo Bad Bunny, chicos, suave con eso. Pero Faye es el mejor reggaetonero ahora mismo en el mundo, es Faye. Es el momento. Ya nomás el día antes de grabar con Karol Jiménez. ¿Pero por qué ya lo damos? ¡Es una mierda! No es mentira o de verdad, dime tú. No, chicos, pero es que llevan tiempo con el hate del Boricua, el Boricua, y tú comparando con los Boricua, que si... Que si Faye es el nuevo Bad Bunny, chicos, suave con eso. Pero Faye es el mejor reggaetonero ahora mismo en el mundo, es Faye. Es el momento, pero no el mejor, no digas que el mejor. El mejor, porque Bad Bunny no está haciendo reggaeton y tú estás claro de eso. Entonces, ¿quién es el mejor ahora mismo mundial? Faye. No hay más nadie, mi rey. Tú estás claro. Pero Faye es el mejor que Bad Bunny. ¿Y qué canta Bad Bunny? Faye está cantando cosas que no son reggaeton ahora mismo. Está haciendo muchas fusiones y tú estás claro de eso. ¿Qué está haciendo Bad Bunny? Él está haciendo música, pero reggaeton, reggaeton está haciendo Faye. ¿Pero qué canta Bad Bunny? ¿Qué canta? Él está haciendo música. Salsa. Salsa. Él está haciendo música. Salsa. Él está haciendo música, pero reggaeton. Salsa. Salsa. ¿Quién está haciendo más reggaeton que Faye ahora mismo? Dime. Oye, tú está pegado. Es el del momento. No, es el del momento. Pero ¿quién está? Es lo mismo lo que tú entendiste de Mad Bunny. Que Mad Bunny lo revivió, Karol G. Yo te lo dije. Él no estaba haciendo música. Lo revivió de qué carajo. Si se escucha en todas las discotecas. Tú saliendo que se escuche en plan B. Para toda la vida. Como tú vas a decir que está pagado. ¿Cómo tú vas a decir que está pagado? 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 Es Mad Bunny, no es Plan B. Estamos hablando de Mad Bunny. Es Mad Bunny. ¿Cómo tú vas a decir que está pagado? ¿Para dónde canta? ¿Para dónde canta? Papi, Plan B es el grupo. No lo puedes sacar de ahí. No lo mismo. No lo puedes sacar de ahí. No lo puedes sacar de ahí. No puedes decir que está pagado. ¿Quién estaba escuchando a Mad Bunny antes de grabar con Karol G? ¿Quién? Hay que escuchar un Plan B todos los días. Hay que escuchar guagotas. Hay que escuchar lo mismo. No. ¿Por qué ella lo llamó? ¿Ves una mierda? de pronto le gustaba una leyenda ¿por qué le llamó pues cabrón? ¿por qué no lo llaman entonces? si está parado ¿por qué lo llamaron? si está parado ¿por qué lo llaman? ¿por qué lo llaman? si está parado ¿por qué no lo llaman ustedes allá? ¿por qué no lo llaman? ¿a quién? a Mayri ¿por qué no lo llaman? pues ella fue la que yo llamó ¿por eso? y tú no dices que él es esto o que es lo otro ¿por qué no lo llamaron ustedes? ya otro lo llamaron, si ella no lo llamaba ya otro lo iba a llamar, es la fórmula que no falla la fórmula que no falla, plan B sí, pero él solo no lo que pasa es que mira, ustedes los boricuas deben de entender que a nosotros los colombianos nos tienen que respetar los bigotes porque nosotros hacemos parte que es ridículo cabrón, tú lo que tienes son como cuatro artistas cinco cabrón, que no se aceptan mundialmente nosotros tenemos como cien cabrón, cállate las dos que es ridículo si ustedes vieron dinero, Juan Colón no seas ridículo, chicas, tú no puedes conectar malincuenta, cabrón, no seas bruto este género lleva treinta años treinta años, no seas bruto el primer concierto masivo treinta años, treinta años no seas bruto treinta años, el género, eh ¿cuántos años tú tienes? ¿cuántos años tú tienes? ¿cuántos años tú tienes? ¿cuántos años tú tienes? ¿cuántos años yo tenga? a ver cabrón, haces treinta años claro, cuando tú no existías que tú no eras ni reggaetonero ni urbano, mamabicho había un género urbano que nació cabrón con un montón de artistas tú no puedes medir fuerza, normal bruto o sea, bruto treinta años respeta cabrón tienes que respetar no, es que a ustedes se les respeta respeta, tú también no respeta tú no respeta cabrón tú quieres hacer compromesa con los boricuas no menciona los boricuas estúpido no menciona los boricuas cabrón, quieres hacer compromesa con los boricuas no menciona los boricuas estúpido aquí se respeta a los colombianos mira acá los g tres chocs tres irán bisón cabrón respetarla porque a quién tienen ustedes tienen que respetarla porque a quién tienen ustedes femenina a quién tienen dime a quién tienen leyenda 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 no menosprecies las leyendas son todos los que empezaron morón morón no, no puedes despreciar las leyendas ni tratando que te has apagado porque tú sí que estás apagado tú no tienes ni 15 mil fallos o la infeliz eres un infeliz tú estás cogiendo pauta de aquí te estás conociendo por mí te estás conociendo por mí infeliz tú sí que estás apagado 15 mil 15 mil fallos asqueroso infeliz tienes ni 15 mil fallos asqueroso te están conociendo por mí claro respeta las leyendas aquí mira ya está apagado a todo se reconoce esto es por tiempo por momento voy a poner claro cuando yo dije que Maldi estaba apagado antes que grabara con Karol G y que ella le dio vida no es mentira que tema tenía pegado Maldi antes que grabara con Karol G donde sonaba Maldi donde estaba pegado dígame donde estaba la trayectoria no tiene nada que ver con la actualidad porque a mí me gusta la música de Maldi de Plan B de ellos cuando cantaban juntos a mí me gusta el flow del tipo pero cuesta aceptar que el man estaba apagado antes que grabara con Karol G cuesta aceptar eso una cosa no tiene que ver con la otra tiene su trayectoria fue duro pero ahora mismo no estaba sonando antes de que grabara con Karol G si te gustó bien y si no también yo la pongo clara lo mismo hay muchos en Puerto Rico que fueron leyendas pero ahora mismo no están en nada les dejo claro el mensaje vení, vení pero me diste risa mi rey cómo me vas a mandar Spotify de Plan B si yo te escucho Plan B mándame el de él solo para ver quién lo escucha para ver cuántos oyentes tiene al mes así mismo como hiciste con el de Plan B mándamelo el de él de Maldi solo a mí no me vas a engañar cómo engañas a toda esa gente en tu programita con Gallo de Producers que forman su disparate y ganan dinero a punta de engaño con la gente formando peleitas y vainas a mí no papi mándame el Spotify a mí no me pongas el de Plan B porque Plan B yo lo escucho a mí me gusta el pana pero no estaba sonando no estaba sonando antes que grabara con Karol G acéptalo activas activas Gracias por ver el video.